Buena Nis hombre que labra Aquí está cerrado para mi No, 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 no Te llevan mi moto para allá Necesito un carro ¿Ani trae una moto o algo? Oye, ya se abrió No, no, no No, no, no No, no, no ¡Holy crap! ¡Dura! ¡Ama expló! ¡Ama expló! ¡Ale, chiquit! ¡Ale, chiquit! ¡Ale, chiquit! ¡Ale, chiquit! ¡Ale, chiquit! ¿Está bien, brinca? ¿No? Ahí, mira a alguien que estaba al lado de mí en el aire ¡Ah, vamos! ¡Cerró! ¡Víctor, metete otra vez! ¡Cerró! ¡Nos impacts! No te vayas ¡No! ¡Palimate! Sí ¡Vas a poquete dejun! ¡Vamos arriba! ¡Pues3 Peque de exceedrelle Un desg券2 ¡Que vea! ahí está hay que ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! ¡Víctor está aquí! ¡Ya no está! ¡Víctor está aquí! Oh my god Holy crap Espérate, espérate Kevin, te llamas Kevin, te llamas Kevin, me you're gonna be here On the edge amo Luke I can't move Estoy tratando de hacerlo, pero no puedo, ahora mismo Víctor está abajo, Víctor está abajo de las llantas ¿Van, vay, vay, vay? Ah, wow wow, ¿QUé? Hey, hey, perdón, perdón Jesus, get out, I can't! Oh, está la. Give me a secu, give me a secu, I gotta fly, we've flipped over I, está la. No, se voltea Víctor Me atoré, mi tic se atoró Vamos, vamos, se cerró No, 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 no Mi tic se atoró en una tarjeta Espérate, espérate, me voy a voltear, espérate, estoy al revés como quieras Al revés, ahí está ahora sí Ven a no, ven a no, ven a no Ven a no, ven a no ¡Holy! ¡Holy! ¡Holy crap! ¡Holy crap! ¡Holy crap! ¡Pero, mira! ¡Holy crap! ¡Dude, mira el Tango! ¡Joder! ¡No, mira! si, mira, este efecto coincide, este juego ya voy ah, yo tengo agua, yo tengo agua guau, yo tengo agua yo tengo agua i'm on the water dude oh my god oh my god i'm on the water i'm on the water i'm on the water oh my god i'm on the water but i'm dying ayy i'm on the water dude i can't shoot nothing holy crap ¡Suscríbete al canal!